Saludos a todos y a todas, mi nombre es Dambién, yo soy Friki del canal y en el día de hoy te vengo a traer una nueva película, una nueva review, sí, así, completamente sincera de lo que es la película In a Violent Nature, una película que salía en Tic Tac, Instagram, YouTube Reels, salía en todos lados como si fuese la merca del eslayismo profesional mundial absoluto, hermoso, verídico mundial del humanismo, o sea, te vendían la película esta como una cosa de lo más grosso, de lo más grosso del mundo este video tiene spoilers y mi manera de hacer la review es ir contándote un poquito de qué va la trama, cómo va la película, cosas que me gustaron cosas que no, o sea, que tiene spoilers, y te voy contando un poquito, más que nada es como si vos tuvieses un amigo que le preguntás che, esa película la viste, sí, mirá, sentate que te voy a contar, a ver, esa birra, allá, pum, te cuento, más o menos así es si estás buscando una review, no, porque la historia te da la concha de tu hermano, no, yo acá te vengo a contar eso, no, entonces spoiler alert, no por lo que voy a contar de la película, sino que el personaje en sí, el asesino, el slasher, Johnny me encantó como luce, y me voy a hacer una figura custom, en los próximos meses me la hago ya mismo, me hago el esculpido yo, me hago la máscara yo, todo con Z brush, tengo que tener esa figura toda sucia, bueno, ya lo vamos a contar, el look del asesino es brutal, vamos a arrancar por la película la película arranca ahí, en el medio del bosque, en medio del bosque, obviamente, o donde si no, en el medio del bosque, en donde en ese bosquecito hay un par de bobos, un par de unos amigotes, acá, acá, si bien hago es porque me lavé la cara para el video, recién vengo de terminar la película, hace un calor acá en Rumania terrible, entonces, me pegué un bañito, obviamente está un poquito celoso Michael Myers, porque estamos hablando de otro slasher, pero Michael Myers siempre acá, y resulta que están hablando los amigos ahí, que no sé qué cosa, pim pum pan, y dicen, che, loco, mirá ese anillito ahí, ese colgante, qué onda, no, déjalo ahí, que no sé qué cosa, y termina como por alguna razón tiene que estar ahí, o sea, hay un tubo de metal incrustado contra lo que es el piso de tierra, así, estamos en el medio del bosque, y un colgante así, bueno, ningún tipo de problema, resulta que empiezan a hablar los muchachos, y agarra y dice, no, loco, yo me lo llevo, y se va, y se lo pianta, se lo lleva, y se toma el palo, se toma el palo, y literal lo que les voy a decir ahora, porque gente me dijo, Damián, mirá que es una película lenta, bueno, lenta es poco, tortuga nivel menos 5 en velocidad de YouTube, más o menos, pero tiene su encanto la película, ahora voy a explicar el porqué, resulta que agarra, y cuando saca el collarcito colgando de ese palo que estaba clavado en la tierra, se escuchan los pasos, porque, importante, esta película no tiene música, no tiene música, no tiene ambientación musical, y básicamente, Johnny, el asesino, es el protagonista de esta película, porque nosotros estamos acostumbrados, y ahora vuelvo a lo que estaba contando del pendiente, el collarcito, nosotros estamos acostumbrados, que en los principios, casi siempre, en los principios de las películas del eslayismo, a no ser, por ejemplo, Jeepers Creepers, que ya te lo empiezan a mostrar bien desde el principio, en los principios del eslayismo siempre se ven, este, cositas del asesino, ya sea Jason Borges, todas las películas de Jason, que se le ve una manito matando a uno acá, que se le ve un piecito, que se le ve la sombra que pasa por atrás, y cuando empieza el conflicto, ya más o menos en la mitad de película, en donde van escapando los otros, ya descubren, ya saben quién es el asesino y todo eso, ahí recién lo ves a cuerpo completo, lo ves que se va moviendo, le ves la cara, se saca la máscara, pero al principio son todas como pequeñas escenas mostrando la manito, mostrando el pie, el hachazo, y no lo muestran en grande, si escuchan ruidos está tronando porque hace calor y ahora empezó una lluvia, esta película es todo lo contrario y no tiene ambientación musical, lo cual lo hace bastante único dentro de todo, no es la única, pero lo hace único al rayismo que estamos contando acá, sacan el pendiente, se van caminando, se escuchan los pasos, y ese tubo se empieza a mover, y lo que era obvio, ese tubo lo tenía incrustado Johnny, que nuevamente luce muy bien, pero vos lo ves a Johnny y decís Jason Borges, es Jason Borges, pero voy a estar diciendo, así que quedate hasta el final, porque al final voy a estar dando mi conclusión de lo que yo pienso realmente de esta película, porque se la infló un montón, se empieza a mover el palo, y literal, los primeros 10 minutos es el palo moviéndose, se cae el palo, se levanta con las manos con la tierra, sale Johnny, estira, después de 10 años de estar ahí tirado, mira para todos lados, y caminando despacito. Los primeros, diría yo, la primera media hora, y no estoy jodiendo, la primera media hora es básicamente Johnny, el slasher, caminando. Es Johnny el slasher caminando. Obviamente no es media hora del mismo plano, ¿sí? O sea, caminando en el mismo lugar. Una fotografía hermosa, yo la vi en la película en Blu-ray, no les puedo pasar la película, ¿sí? Lo aclaro. Pero cuando la vayan a ver, o si ya la vieron, obviamente, me dejan en los comentarios qué les pareció, ¿no? Resulta que media hora del loco caminando, 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 sale del bosque, y diferentes tomas cortadas, pegadas una de la otra, saliendo del bosque, una lucecita ahí, ¿viste? Bien lindo, pareciera como si fuese un videojuego de test gráfico, ¿viste? Cuando vos vas caminando y ves todo así, los gráficos zarpados, bueno, eso parecía. Entonces se va por atrás, listo, se va, sale de la oscuridad, se mete una iluminación más linda, y de repente dos locos puteándose, la concha de tu madre, hijo de puta, soft cuck, le dijo uno, ¿sí? Como diciéndole, pito débil. Y se empiezan a putear ahí los locos, ya, ¿qué onda con esto, vean? Y en una, uno de los locos se va, se mete Johnny en la casa, al mismo tiempo que se había metido uno, sale justo cuando Johnny entra, y ve ahí, se pone a mirar un espejito, y en el espejito aparece como si fuese el padre, diciendo, este pendiente es tuyo, hijo, esto era de tu mamá, no sé qué cosa. Y el loco como que quiere tocar eso, y era el reflejo que tenía en la espalda, que había un pendiente colgando un collarcito, y él pensaba que era el de la mamá, que la habían afanado. Entonces se da vuelta, lo quiere ir a buscar, y cuando lo va a buscar, está el loco con un rifle, y le dice, loco, ¿qué onda acá, loco? Y cuando se da vuelta, le tira un corchazo, pero no, no puede hacer nada. Básicamente, agarra, y, spoiler alert, lo mata, ¿sí? Lo lleva a un lugar de donde había venido del bosque, donde habían trampas, en donde habían lobitos, sordos, ahí, pobrecitos, agarrados con las trampas que habían muerto, el loco justo, cazador, pisó eso, y vino a este loco, y le metió la mano, y lo rompió y lo hizo mierda. Después de eso, básicamente, es el loco caminando, sintiendo más o menos dónde podría estar el collarcito, y el loco mandándose, tratando de encontrar a la gente que le robó el pendiente. Básicamente eso. En un momento, se hace de noche, nosotros en ningún momento perdemos de vista lo que está haciendo el asesino. Eso es una cosa que es interesante, porque nosotros siempre tenemos esa cosa de decir, che, Michael Myers, voy caminando, voy corriendo, perdón, él viene caminando. O Jason Borges, incluso peor, incluso peor. Porque cuando estamos hablando de Jason Takes Manhattan, cuando lo que haga trompadas al loco que es boxeador, al negro que es boxeador, el loco como que se teletransporta, ¿viste? Jason, te das vuelta, estaba así, no sé, lo tenías a 30 cuadras, y de repente, pum, y lo tenés enfrente. Esta película te quiere mostrar que no, te quiere mostrar ese realismo de ver que el loco realmente va caminando hasta donde tiene que ir, y te muestra todo lo que hay detrás. Porque este loco también tiene una cosa tipo Michael Myers, que Michael Myers, por ejemplo, en la película original del 78, cuando tiene que poner, cuando mata a una de las pibas y tiene que meter ahí la lápida de su hermana, vos no ves cómo lo hace. Vos solamente ves que entra Lori, pum, y se ve todo. Pero no ves cómo Michael agarró, dónde mierda guardó la lápida, no sabés, bueno, pum, lo viste, lo hizo, ya está, lo hizo. No sabés cómo, pero lo hizo, está hecho. Y en esta película ves todo lo que hace el chabón atrás. Lo ves todo. Absolutamente todo lo que él hace. Resulta que se hace de noche y sigue caminando, y hay una fogatita de unos muchachos, y en esa fogatita de unos muchachos, básicamente, se empieza a contar la historia. Que hace 70 años, había un nene que tenía problemas mentales, Johnny, y que el papá trabajaba en esta compañía, y unos locos le hicieron una broma al nene, y el nene en una de esas se cayó, se rompió el cuellito, y después de que se rompió el cuellito, dicen que, bueno, un par de días después, todos esos aparecieron muertos, que supuestamente fue Johnny, y dice, bueno, Johnny se levanta, bla, 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 y obviamente el pendiente de la madre, que no te explican nada, pero el pendiente de la madre era lo que lo mantenía tranquilo, porque él era fanático de los juguetitos, ese tipo de cosas, y el pendiente de la madre es lo que lo pone un poquito tranquilo al nene, y el nene se queda tranquilaucha ahí cuando él tenía el pendiente. Nada más. Cuéntale esa historia a los muchachos y se empiezan a dispersar. Que esto, que aquello, que vamos, no, apagamos el fuego, no vemos, se van a una casita. Pero en síntesis, chicos y chicas, se acabó la película. Se acabó la película. Se acabó. Mínimo esfuerzo. Completamente mínimo esfuerzo. Para lo que se infló la película. Este es el problema que tienen muchos influencers, o muchas personas que tienen contenido, que hacen contenido, que dicen, la película más brutal, la sangre, la locura, los asesinatos. Tiene un par de asesinatos copados. Tiene un par de killings copadas, sí. Pero nada, nada fuera del otro mundo. Referencias a asesinatos de Jason Borges a patadas. Es más, el segundo asesinato que se hace, o el tercero, yo creo que era el segundo, que era uno de los gorditos de estos amigos, un boludito, que fue el que iba contando la historia. Exactamente casi igual que el primer asesinato que hace Jason Borges en viernes 13, parte 3. El primer asesinato que hace cuando vuelve a Crystal Lake. O sea, exactamente detrás del árbol, la IPAC. O sea, en un momento hay dos chicas ahí que obviamente son lesbianas. Digo obviamente porque ahora la normalidad es esa, obviamente, y no hay ningún problema con eso. No haya venido un loquito a decir, no, no tengo un problema con nadie. Si te gustan las mujeres, bien. Si te gustan los hombres, también disfrutá y sé buena persona. Eso es lo que cuento. Y estas dos chicas son lesbianas, están ahí. ¿En dónde están? Y viene Johnny, mira por acá, ve a estas dos chicas, parte del grupo este donde le afanaron el collarcito. Y las dos locas, flirting, flirting. Una dijo, pensé que querías hacer yoga, te tirás al agua, porque hay un lago ahí, te tirás al agua. Exactamente igual, pareciera que fuera la misma localización en donde se hizo viernes 13, parte, no, 2009. Pareciera igual, la misma localización. No sé si no es la misma, ojo, no lo busqué, no lo voy a buscar tampoco. Pero parece la misma. Y ahí están hablando que no, que íbamos a hacer yoga y me querés traer acá a tirarnos en el agua desnudita, que pase. La loca dice, no, vení, 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 que esté como un pezón. Le dice, no, y la otra dice, perá, si me querés comer un pezón, yo no tengo ningún problema, pero no me hagas estos jueguitos. O sea, que a la loca le gustaba también. Mirá, yo no voy a hacer yoga de la concha de la lora en el medio del bosque, te espero y le damos masa. Bueno, dale, dijo la otra. Bueno, en ese mismo tiempo, Johnny se estaba metiendo a los Jason Borges en el agua. Básicamente caminando así, y se mete en el agua. Obviamente antes me faltó que cuando mató al loquito este, fue a un lugar y se apanó una máscara de Firefighter. Una máscara antigua, un casco antiguo, ¿sí? De bomberos, ¿sí? Que luce muy, pero muy bien. Me va a costar mucho hacerlo, pero síganme, suscríbanse al canal, porque voy a estar haciendo esa figura en los próximos meses. Me tengo que pedir la ropa por Aliexpress. Es muy fácil de hacer la figura, ¿eh? Es muy fácil de hacer, de destruir y ensuciar y que quieres brutal. Es muy fácil. Así que la voy a estar haciendo para que todos ustedes la puedan ver, así que también síganme en Rincón y en Bajo Friki para estar al tanto, porque ahí también subo cosas de terror, coleccionismo, anime, manga, figuras de acción, videojuegos retro, videojuegos de ahora. Así que si les gusta el contenido de Friki, vayan, síganme. Se robó esa máscara, fue, y se metió ahí por debajo, pum, y de la manera más normal, y dura como cinco minutos este asesinato, porque la loca está en el agua y de repente, la agarran del pie, la loca sube, la agarran del pie, cinco minutos, se levanta, queda flotando, sale Johnny y se va. Y después viene mi kill favorita, que fue la de la otra chica, la verdad que ingeniosa. La kill, bastante ingeniosa, la kill, me salió un poquito del rumano, ingeniosa la kill, y está muy buena. Me gustó, me gustó. Ahora que hay gente que sale vomitando del cine, ahora que hay gente que dice que los asesinatos son demasiado fuertes. Bueno, ustedes no vieron Terrifier, ustedes no vieron un montón de otras películas, tiro Terrifier porque es la más, la más calentita de lo que hablamos del cine de terror, más así, más violento, tipo slasher. Porque Terrifier se lo come con papas a nivel, a nivel brutalidad, a Johnny se lo come con papas. Se lo come con papas. Art the Clown todavía no puede ser pasado a nivel slasherismo. Se lo come con papas sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de putos problemas. Se lo come con papas cuando estamos hablando de brutalidad. A Johnny se queda muy corto. Mata a esta otra chica y el loco sigue caminando. Sigue caminando, lo ves caminando por atrás, lo ves caminando un poquito ahí. Y en un momento se están agarrando los palos dos locos. Y uno le dice toma la llave del auto, la tira a la mierda. Y cuando agarra la llave del auto, ahí se hace algo que a mí me encanta en estas películas de slasher, que es el Face Reveal. Cuando se muestra el rostro. Ahí se saca la máscara, la pone ahí y se ve. Es básicamente un zombie. Y si yo les tengo que decir cómo se ve, es básicamente un... Tiene la cara de Jason Parte 7, aproximadamente. La misma cara, menos podrido, pero con el avión partido acá y todo ese tipo de cosas. Y se pone a jugar porque en la llave tenía un autito y él, como todavía se siente como un niño, Jason Borges, por todos lados, por todos lados, se pone a jugar y de repente va a matar a los dos locos y todo eso. Básicamente no hay una trama muy espectacular. Él va a buscar a las personas que le robaron ese pendiente y ya está. Ya está. En un momento se están acercando donde están los otros protagonistas, que es un chico y una chica, oh, y están ahí. Y aparece un sheriff que dice, ¿te acordás de miedo hace diez años que yo te la mandé a guardar a vos, loco? Le tira un gatillazo con un escopetazo. El loco cae. Y viene uno y le dice, atalo, atalo. El policía que está apuntándolo le dice, atalo, atalo ahí, atalo, atalo ahí, atalo, atalo ahí. Con las cadenas. Atalo con las cadenas. Dale, los pies, los pies. No, que tengo miedo. Bueno, la cuenta de Trevon me tenés la escopeta del gato y yo. Dale, uno, dos, tres. Agarra la escopeta Johnny del loco cuando le hacen el intercambio. Mata a uno, mata al otro y se va. Era obvio. Una vida más grande que una casa. Pero lo termina matando de una manera jodida porque lo termina matando con una máquina que corta troncos, ¿sí? Para meter en el fueguito y lo termina cortando una gamba, un bracito, el cuello y todo eso. Y vos ves todo ese proceso. No es como que, como Jason. Otra escena, ¿no? Acá, se toma su tiempo. Me hace acordar el tomarse el tiempo de una manera más exagerada de lo que se implementó como Halloween H40, en donde básicamente H40 2018, perdón, 2018 H40, Kills, Ems, Ems, la sacamos, Kills, en donde básicamente cuando agarra al loco y por atrás, pam, le clava uno, después va y se toma su tiempo y, pam, le clava otro, después va, mira el cuchillo, se toma su tiempo, pam. Acá es como que están tomando esa cosita de esas películas, pero la están extendiendo para darle una iniciativa más suya, ¿no? Como algo más nuevo de ellos. Pero básicamente es así. Cada kill, a no ser las primeras, es como que vos ves el detrás de escena de cada kill, el cómo hace tal cosa. Porque como les dije al principio, muchas veces en los principios de las películas hasta que llega el momento del conflicto en la película entre los protagonistas y el asesino, vos ves el bracito cortando, acá no, acá desde el principio lo ves caminando por atrás, lo ves que ve para acá, que piso una ramita, que se mueve, es como que, no que lo humanizan, pero sí mostrar lo que le cuesta al loco ir hasta allá, pero va, y vos lo ves. Y el loco quiere organizar un cuerpo que luzca hecho mierda y vos ves cómo lo va a hacer. Es como si vos vieses a Michael Myers que de repente cuando va a la casa de los Strode, va con la lápida de la hermana y la deja atrás y entonces cuando mata a una de las chicas, agarra y vos lo ves como prepara todo y lo deja todo hermoso y después va y se esconde. Porque hay una escena en la cual, para llamar la atención de otro loco, el loco pone, pam, un palo en una bocina y se va y vos ves como apuradito, un poquito caminando apuradito, se va escondiendo para que salga el loco y matarlo. Pero tiene esas cosas. En el mismo, por ejemplo, en esa escena, que me volvió loco, pero en esa escena también pasa algo que yo dije, no puede ser, boludo. En esa escena también pasa algo que es como que lo noquean así de un disparo y el loco se levanta, los locos estaban escapando y vos ves que el loco agarra el hacho, la tira y se va caminando. Y vos pensás, ah, la tiró de loquito para tirarla al piso. No, 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 la tiró y vos no ves cómo, pero le impactó a uno a 20 metros en la cabeza y después va caminando, lo agarra. Una locura. Lo que sí me gusta es que al final como que te agarran y te hacen como un cliché porque una de las chicas está escapando, le dejó el pendiente en un lugar y le dice, bueno, a ver si no me persigue mal, le dejo el pendiente acá, que es lo que parece que quiere y yo me tomo el palo. Y le agarra una señora en la calle, en una de las calles en esta serie, le contaba la historia, de qué te pasó, que bla 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 bla, y en un momento se ve que la loca no le responde, esta de las protagonistas, porque le estaba perdiendo mucha sangre, entonces la señora sale del auto y hay una tensión brutal, porque si bien habían conducido y por eso te ponen esta escena, la escena final te cuenta una historia de que el hermano de esta señora tuvo un ataque de un oso y que no sé qué cosa, dura como 10 minutos en esta escena final, conversación en donde vos ves la distancia que se está tomando entre que se cagó a palo con el loco y que la agarró con la camioneta y se fue con esta señora para llevarla al hospital, 10 minutos de charla, hace de cuenta que el loco caminando no la va a alcanzar nunca, pero tenés esa cosita porque en ese momento sale la señora a tratar de ponerle un torniquete a la pierna y la loca mirando el bosque, escuchando pasos, todo, y nunca viene. Y después te muestran que sí, el pendiente lo del pendiente lo agarró Johnny y se ve que se fue otra vez a meterse en la tierra o andás a ver. Esa es la película. Esa es la película. Me debo estar perdiendo alguna boludez de dos o tres, pero esa es la película. In a Violent Nature. Es una película de esclayismo completamente inspirada por Viernes 13. ¿Me gustó el look? ¿Sí? ¿Me gustó el look del villano? Sí. Sí. Me gustó mucho. Me encantó. Me encantó. Y yo que colecciono figuras de acción y a mí que me gusta hacer mis propios custom de terror, es una figura la cual tengo que hacerme sí o sí. Básicamente, una remera marrón, una camisa a cuadros verdes, unos pantalones jeans y listo. Lo más complicado es que, bueno, tengo que diseñarle el esculpido y el esculpido va con el cuello hasta acá. Así que tengo que usar un template de Zbrush para poder podrirlo todo de acá, hacerlo un hueco para que entre todo eso contra el cuello y se pueda ver todos los detalles de atrás y con la camisa arriba queda muy bueno. Pero eso va a ser lo más fácil, lo más difícil va a ser la máscara de gas. La máscara de gas, no, perdón. La máscara de bombero. Esa va a ser muy complicada porque no es una máscara normal, es una máscara vintage porque esto había pasado, este suceso había pasado como hace 70, 80 años. Entonces, claro, bueno, va a costar mucho hacer eso y estoy pensando en hacerla de alguna forma en la cual también le puedo agregar material, como material, o sea, textil, para que quede mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver qué me sale. Así que si quieren ver eso, me siguen al rincón y a un bajo friki porque en los próximos meses ya voy a arrancar a hacerme esa figura. Es una película que para mí está completamente sobrevalorada. Al no tener música y todo eso la hace un poquito más tediosa. Pero si yo tengo que decir si yo la disfruté o no, yo le pongo un 6. Le pongo un 6 y le pido a la gente que hace videos que no exageren tanto. No exageren tanto. No es una película que vos decís, vomito, loco, no puede ser. Hubo momentos, vi un video con un muchacho de España que decía hubo momentos en donde tuve que ir al baño casi a vomitar. Bueno, para, para. Vos tenés menos películas de terror que mi hermano. No, no, no. No es tan así. No es tan así. Es una película disfrutable. Pero muchas veces puede llegar a ser olvidable. Lamentablemente para algunos. A mí me gustó. Yo no creo que la vaya a olvidar porque sinceramente algunas cositas me llamaron la atención. Pero quiero que ustedes me dejen abajo en la caja de comentarios. Frikis, ¿la vieron? ¿No la vieron? Me dejan ustedes abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció esta película? ¿Fui muy duro con ella? Tengo razón en lo que estoy diciendo. Diferimos en algo. Me lo dejas en la caja de comentarios que para eso está. Suscribite al canal si sos nuevo. Rompé el botón de like. Seguime en Instagram, Rincón y en Bajo Friki. Nos estamos viendo muy pronto con otro video. Y chao, chao.